¿Qué es la reunión de la Universidad de Berna? ¿Qué es la Universidad de Berna? Uno de los temas que nos toca más fuertemente es el tema del agua, los conflictos en torno de la administración pública, de los comos, de todo eso. Dos temas que yo veo muy fuertemente emergentes, sobre todo en Brasil, desde donde vengo, es el tema de la conexión entre la utilización del agua para la producción energética, la alimentación, la agricultura y la minería. Este eje de nexus entre estas industrias es muy fuerte. El otro tema que a mí me toca personalmente es el tema de los impactos de grandes obras de infraestructura, sobre todo las represas y los impactos sociológicos, ambientales, pero también psicológicos. Yo gustaría entrar un poco más en esta línea de investigación. Seguramente esos temas serán tratados y obviamente como todavía hay tiempo, tenemos tiempo hasta fines de mayo para presentar propuestas de actividades en la reunión. Esteban, eres bienvenida a presentar tanto ponencias como proponer sesiones. Bien Esteban, pues mucho gusto que estamos aquí contentos con Vanessa, que fue de las organizadoras del evento que tuvimos hoy, que Esteban estuvo aquí participando como ponente hablando de temas de ecología política del agua y bueno, yo como estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Berna, pero también sobre todo como profesor del ITESO, que es la universidad que hospedará esta séptima reunión de la Waterland. Me gustaría también que pudiéramos trabajar ahí algo sobre el tema de la transdisciplina y cómo se apropia o cómo se van desarrollando esta aproximación entre diferentes actores para elaborar interpretaciones del problema, pero sobre todo para construir posibles alternativas que vean en su complejidad el problema del agua, como es el que estamos viviendo ahorita mismo en el caso de la región de Guadalajara, Zapotillo, Chapala. Muy bien. Bueno, Eliodoro de alguna manera está siendo un puente, como tiene esta doble identidad en este momento, miembro del ITESO, donde va a ser la reunión, pero también estudiante aquí en la Universidad de Berna. Y habría que también mencionar al profesor Estefan Riz, que no está presente, que quizás llegue en algún momento y podamos incorporarlo a alguna de estas pequeñas charlas preparatorias de la reunión, porque a través de él, con la Universidad de Berna, tendremos apoyos para la realización de la reunión. Para nosotros es muy lindo que la red, que no es solo América Latina, sino también colegas en Europa, en Asia y en África, aunque normalmente a las reuniones hay gente de América Latina, porque está más cerca, pero es muy bueno que podamos contar así que con personas de Europa y de otras partes y será muy lindo que contemos con ustedes entonces en octubre. Gracias, por ahí nos veremos. Allí los esperamos, una invitación abierta a todos. Muy bien. Gracias. Hasta octubre entonces.